Cambiado, rojo acá, azul acá. ¿Qué estamos? Bien. Bien. Saludón. Posición combate. Bien. Combate libre. Bien. Pégale, pégale a tu compañero. Cuenta la cara. Bien. Grito, grito, grito. El que grite cuenta más, el que grite cuenta más. Eso. A la cara. De tres. De tres. Eso. Ahora tú, que está ahí. Eso. Ya. 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 Grítale fuerte. Ya. Tres patadas seguidas. Ya. Ya. Dos. Tres. Ya. Tres, tres, tres. Ya. Eso, eso. Ya. El que mete a la careta gana. El que mete a la careta gana. Ya. A la careta. Ya. 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 Es importante. Tenía una matriz. Ya. Ya.